Estamos los días domingo, y vamos a hacer una presentación de este libro que es el Pagabalista. Pagabalista quiere decir canto de Dios, y esta versión del Pagabalista es la versión HALCOMOES. Quieren decir tal como es, porque no se le ha cambiado ni un punto, ni una coma, ni absolutamente nada, que sea del texto original. Y si ustedes pueden... Hola. Ay, suena. Suena medio raro. No sé hacer libros. Bien pensado. Bueno, este libro, si ustedes lo abren, aquí adentro, tienen los textos originales en sánscrito. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí. El texto original en sánscrito, la traducción palabra por palabra, la traducción completa del verso, y el significado. Esto es muy importante porque Gina Traupal, que es el fundador de nuestro movimiento, el que fundó la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, que tiene su monumento ahí en la parte de atrás, para aquellos que quieran generar y verlo, no solamente escribió, o sea, no solamente tradujo y dio el significado al Pagabalista, sino a muchísimos otros libros más. Pero aquí en los días de domingo nos gusta dar versos del Pagabalista, porque el Pagabalista como tal tiene una naturaleza muy interesante, que es el libro ideal para leer en momentos de crisis. Más o menos, ¿por qué digo esto? Porque el Pagabalista era el contexto de una guerra, o sea, una guerra intrafamiliar, ¿no? Y la persona que es nuestro protagonista, que es Arjuna, que está acá al lado de Krishna, Krishna es de azul, entra en una crisis en cuanto a qué rol tenía que desempeñar en la guerra, porque él tenía que agarrarse contra gente que eran sus primos, sus abuelos, gente que era como muy muy querida por él, y le dice a Krishna, Krishna, mirá, la verdad que no quiero pelear, estoy medio en crisis, esto no me gusta, y bueno, entonces Krishna empieza a revelarle este conocimiento ancestral del Pagabalista. Y bueno, no sé si algunos de ustedes están en crisis, pero creo que la gran mayoría vivimos en un estado complejado, por así decirlo, entonces les invito a que todas aquellas personas que les interese poder sobreponerse a cualquier dificultad material, lo puedan hacer, la verdad es una solución espiritual, con la lectura del Pagabalista, ¿sí? Antes de realizar la lectura del Pagabalista, cantamos una pequeña canción, que se llama Jaya Rama, que tenemos ahí la traducción, disculpen si no se ve en medio, tal vez pequeño. Esta canción invoca, es una manera de invocar a Krishna, es una manera de recordar a Krishna, de recordarla a Arjuna, que es su consorte eterna, es una manera de recordar amigos de Krishna, iguales a Arjuna, ¿sí? Entonces, voy a agarrar un poquito, pero no lastimarlo si ellos vienen ahí, y ustedes me pueden acompañar. ¡Gracias! 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 Bien, antes de leer el verso vamos a cantar una vez más invocando al nombre de Vishna como Bhagavatam Vasudeva entonces juntamos nuestros maridos así y expulsamos nuestras únicas reverencias a Vasudeva Om namo Bhagavate Hasudevaya 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 Hasudevaya De esta manera estos cantos que nosotros realizamos antes de poder hacer las lecturas la palabra de Krishna es importante porque esa manera entramos en el mor y le pedimos permiso a Krishna para que nos revele el conocimiento a través de las escrituras entonces el verso que vamos a ver hoy es el verso del capítulo 10, 32 y eso se lo vamos a cantar juntos ¿Alguien que lo quiera cantar? ¿Quiere en el pelo? Ah, no se ve No, para que lo ponga Ah, sí, pero esto no le va a ir mejor ¿Quieres que lo traiga otra? Sí, en el verso Ah, no sé Es decir, la dama es que lo podemos ver dos Ah, el mismo tiempo Esta es, podríamos decir que es la parte del medio porque el bajo de la vida tiene 18 capítulos y este es como una parte del medio donde ya Krishna ya le ha revelado cierto, ha hablado de Arjuna y bueno, esta tiene como que reflexionar un poco acerca de lo que ya estuve escuchando Perfecto Perfecto Entonces, lo que es Sanskrit y acá tengo un profesor de filosofía especialista en Sanskrit que no me va a dejar mentir acá vamos a un libro y profesor egresado de la UBA investigador también de Ramanuya y de muchas otras grandes de la filosofía él es muy experto en Sanskrit y él me dijo una vez porque él fue una de las primeras personas que me habló de la conciencia de Krishna hace como 15 años atrás en los recitales me decía que en cada verso en sánscrito es un canto y cada paso es un baile entonces los versos en sánscrito se cantan y se cantan de la siguiente manera a ver lo llegan a ver ahí se canta yo voy a levantar el primer verso y ustedes lo pueden repetir salán madirattas chay salán madirattas chay madayan chay vahamar준à madayan chay vahamarjuna adhyat madhidhyabhiyyana ¿Hay alguien que le quiere anotar? 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 mucha gente, capacitó a muchísimas personas y dijo, bueno, ahora mi etapa ha terminado, ahora ustedes tienen que continuar el movimiento para la conciencia de Krishna. Y dice, debe establecerse este movimiento como un movimiento científico genuino. Y profundiza más, en otra carta, dice, también hemos formado el Instituto Bhaktivedanta para organizar presentaciones científicas de la conciencia de Krishna. Este organismo es nuestro brazo predicador más importante, con el que podemos destruir las especulaciones falsas y los engaños que se presentan bajo la bandera del avance científico. O sea, él dice, es nuestro brazo predicador más importante. Entonces, propaga acá lo que plantea es que, bueno, la conciencia de Krishna no es una religión más, sino que es una ciencia. De hecho, hay un libro, de donde también hay algunas parecitas, que se llama La ciencia de la autoorganización. Ahora, ¿qué validez tiene el planteo de que una persona santa, que se la podría decir, bueno, es una persona religiosa de pronto, hace un planteo de como que lo que está compartiendo, lo que parece como una religión, es en realidad una ciencia? ¿Qué validez tiene realmente ese planteo? Bueno, para calificar como científico cualquier persona que haya hecho el CDC, el pensamiento científico, bueno, habrá visto que en el pensamiento científico hay algunas premisas que determinan cuando algo es una posición o una validación científica, una teoría científica, y cuando no lo es. Entonces, primeramente tiene que ser racional, es decir, no tiene que ser algo dogmático. Las conclusiones se tienen que derivar, lógicamente, de varias premisas fundamentales. Eso es como lo primero, lo principal. Tiene que ser algo racional, no puede ser algo que le falte a la razón o al raciocinio. Tiene que ser lo que yo pueda decir, ah, listo, uno más uno, dos, se terminó. Tiene que poder explicar el número máximo de pedagogos observados. Yo observo algo, ¿sí? Y tengo que poder explicarlo de el porqué esto es así desde el punto de vista de mi ciencia. No puedo decir, alguien me pregunta algo y dice, ah, no, te la debo. No. Si yo soy un practicante, sé de la filosofía y tengo una comprensión profunda de esta ciencia, debo poder responderlo como científico. De hecho, los primeros cursos educativos que nosotros vamos a adquirir con, eran llamados antiguamente el científico espiritual. Bueno, como tercera parte, tiene que poder aplicarse de manera universal, ¿sí? Es decir que en cualquier momento, en cualquier lugar, yo puedo aplicar alguna de estas premisas. Si yo lo puedo hacer tanto en el templo, como en mi casa, como cuando me voy de viaje, cuando estoy detenido, cuando estoy feliz. Si en cualquier momento, esto tiene que poder aplicarse de manera universal. Y otra cosa muy importante es que tiene que ser experimentalmente verificable. Yo tengo que poder verificar empíricamente lo que yo estoy diciendo o al final. Entonces, cuando Brahmad le da a sus discípulos la decisión de expandir este momento para la conciencia de Krishna, de compartirlo con las personas, les dice que la filosofía es el más alto nivel. Pero más alto nivel de la filosofía es la práctica de la filosofía. Porque si una persona viene y nos habla sobre las grandezas de su ciencia, de su proceso espiritual y demás, pero no es un practicante, entonces, ¿cómo podemos realmente validar esa ciencia, ese postulado? No tiene mucho sentido, se lo puede comprobar. Se comprueba a través de la práctica. En otra carta, dice, ahora bien, aquí el Bhagavad Gita, esta maravilla que tenemos acá, es autoritativo, es aceptado. Dice, no piensen que es una escritura de los hindúes, esto no es una religión de la India. No, hay para todo ser humano, hay razón, hay ciencia, hay filosofía. No es algo dogmático. En una conferencia que le estaba dando, en el 68, dice, nos acercamos a los estudiantes universitarios porque presentamos la religión sobre la base de la filosofía y la lógica. De hecho, en Estados Unidos hay muchísimos programas universitarios cerca de las universidades. Al siempre van ahora los devotos distribuyendo libros, haciendo programas, compartiendo alimento purificado, que se llama Oprasam, a las personas que son estudiantes ahí, justamente por eso, porque no se sigue esta ciencia de una manera ciega. No hay un dogmático. Traupa dice, tenemos razón, tenemos filosofía, todo esto es ciencia. Si uno quiere entender a Krishna, esta conciencia de Krishna debe ser entendida sobre la base de la filosofía, la lógica y la ciencia. Están preparados para presentarlo de esa manera. Entonces, acá se presenta la problemática, porque hay muchísimas personas que tal vez puedan llegar a pensar de que un movimiento religioso debe sí o sí ir acompañado por una premisa dogmática, ¿no? Como a lo que se conserva, a lo que debe ser de una manera y no de otra. Y Prabhupada compartió esto de una manera muy activa cuando él empezó a ver que eso se estaba ajustando en los primeros pasos de nuestro movimiento. Si las primeras personas que se sentaban a la conciencia de Krishna, de pronto, se habían venido a ejecutar. El movimiento para la conciencia de Krishna, dice Traupa en el viaje al autoconocimiento, básicamente está tratando de enseñar la ciencia del alma. No de una manera dogmática, sino atrás de una completa comprensión científica y filosófica. Las instrucciones de Krishna no son un documento sin sentido. Esto es muy, muy claro. Porque a veces, yo por ejemplo, vengo de la tradición cristiana evangélica. Mi madre era pastora de iglesia, fui criada en el ambiente evangélico, en el ambiente costal, y muchas veces yo le hacía tal vez preguntas muy exhaustivas, muy inquisitivas a los pastores o a las personas que eran como referentes de la iglesia evangélica, y era como que, no, bueno, hay que tener feo, y el camino me cerraba. Si yo no lo puedo procesar, no lo puedo entender, lógicamente, entonces, un amor ciego, y eso no está bueno. Hay que amar viendo, hay que amar con conciencia, con conciencia de Krishna. No puedo ser consciente de Krishna si no entiendo. Entonces, para poder entender, tengo que preguntar, tengo que leer, tengo que estudiar. Y tengo que entender este proceso espiritual como lo que es, que es una ciencia. Entonces, si yo trato de acercarme a Krishna a través de premisas dogmáticas, lo único que voy a estar haciendo es realizando un proceso que no me va a llevar a regular, o posiblemente me llegue a un lugar que me acceda. De esta manera, Braupas decía que el autor del Chaitani Charitambhita, que es el libro que cuenta la vida del Señor Chaitanya, el que compiló esto, le llama así la Krishna Kaviraz Dasgu Swami, nos invita a tratar de comprender al Señor Chaitanya la filosofía de la conciencia de Krishna, según la lógica. Y esto, para que piensen que no es algo que Braupas inventó, sino que el vaticiense a Sanabati, que es el maestro espiritual de Braupas, o sea, vendría a ser como si Braupas es nuestro padre espiritual, por así decirlo, bueno, el vaticiente es nuestro abuelo espiritual, es su monstruo espiritual de él, en un libro, en una, sí, en un libro, que escribió llamada La religión organizada, decía esto, la idea de una iglesia organizada es una forma inteligible, de hecho, que marca el fin del momento espiritual. Muy importante. Claro. Los grandes establecimientos eclesiásticos son como los diques y presas para retener la corriente que no puede ser retenida por tales dispositivos. De hecho, indican un deseo por parte de las masas de explotar un movimiento espiritual para sus propios fines. También indican inequívocamente el fin de la idea absoluta y poco convencional de un maestro espiritual genuino. Ahora, ¿por qué Geovar? Que ya de Sanabati planteaba esto, ¿sí? Bueno, porque en nuestra práctica en la Conciencia de Krishna, que, repito, puede ser, a veces, tal vez confundida, pero con una religión, existe un proceso medio de un ciclo vicioso y no solamente lo vemos en todos los mundos espirituales como llegar a ver esas súper mega iglesias que se llenan de dinero o uno no sabe de qué manera tienen un poco que ver con esto, ¿no? Existe como una demanda popular de las masas de una salida la necesidad de una salvación, ¿sí? Este tipo de... Sanabati hablaba de estos monstruos eclesiásticos tengamos en cuenta que en el momento en el que el Vaticano Sanabati plantea esto estamos hablando del colonialismo de Inglaterra que trataba de barrer toda cuestión de tradición y como imponerle de alguna manera el cristianismo en la iglesia, ¿no? Entonces, cuando hay medias estructuras que tratan de alimentar la salvación a las personas y no se la van a hacer las personas que ya está completamente segura de su vida y sabe que tiene una relación espiritual con Dios y está todo bien sino que va a ir a buscar personas vulneradas ¿sí? Personas... Ya, a veces si no necesitas ir la principal motivación de las masas es de las personas ser salvadas para poder ser salvadas del sufrimiento de este mundo o sea, la mayoría de quienes estamos aquí digo, tenemos adversidades tenemos cuestiones que tenemos que trabajar y sería fantástico que en lugar de hacer un trabajo el arte de un proceso complejo venga alguien con la barita mágica tú aquí y ya tienes todos los problemas que solucionamos Entonces, como la gente necesita respuestas inmediatas muchas veces estas organizaciones lo que hacen es tratar de dar una salvación inmediata a este tipo de problemas Eso es lo que genera es que los predicadores de ese momento que tal vez inconscientes o inconscientemente al sentir esta demanda comienzan a asegurar a la gente que aquí puedan obtener la salvación y acá si usted viene a nuestra religión a nuestra media iglesia va a estar todo bien y va a ser salvado ¿y qué pasa con las personas que entran en un momento espiritual y de pronto tienen esa complejidad? Bueno, esas personas están dispuestas a pagar cualquier tipo de precio ¿sí? para poder hacerse sobre la religión se convierte en una institución poderosa porque juega justamente con la vulnerabilidad de las personas La iglesia que tiene las mejores posibilidades sobrevivir en este torcido mundo es la del ateísmo bajo la conveniente apariencia del delito Las iglesias siempre han demostrado ser las más firmes defensoras de las formas más groseras de la criminalidad de la que incluso los peores criminales no eclesiásticos encuentran escala ¿qué quiere decir eso? Tenemos el ejemplo de Jesucristo ¿no? Jesucristo se sentaba con las trabajadoras sexuales con los ladrones con con todo el mundo con gente que era concretamente especial por la sociedad Él les daba compañía les daba pan y les daba conocimiento ¿sí? Y era muy muy conviviente andaba descalzo muchas veces ¿y cuál es el legado eclesiástico del Señor Jesucristo? Bueno el Vaticano que es el lugar donde se acumula muchísima cantidad de oro y de pronto hay gente que no tiene para comer entonces digo hay como una adicionancia entre el mensaje que establece una persona con la ciencia espiritual y un grupo de personas que pueden ser practicantes o no se apropian de ese mensaje y lo tergiversan entonces ¿por qué es importante entender esto? ¿sí? porque no es la culpa de Dios que todo esté pasando ¿se entiende? o sea hay personas que por deseos materiales acuden a estas premisas para establecer falsas doctrinas y falsas ciencias ¿sí? entonces hay como tres ejes principales ¿no? tenemos la necesidad el precio a pagar y la disrupción la diferencia que nosotros vamos a ver hoy entre la ciencia dual de Krishna y la religión es que por ejemplo en la religión la salvación la esperanza el futuro mejor es la necesidad principal pero quienes deseamos practicar la conciencia de Krishna a manera sincera nos interesa buscar la verdad nos interesa encontrar a Krishna ¿sí? buscar la verdad el precio a pagar de los dogmas y de las religiones es una adhesión ciega a las reglas y regulaciones pero el deseo de la búsqueda de la verdad es el precio a pagar porque cuando una persona quiere buscar la verdad ¿qué le quiere hacer? bueno paga el precio de leer las escrituras generar una práctica el precio que yo pago es el tiempo que estoy invirtiendo en mi entusiasmo en mis ganas ahora ¿cuál es el resultado de un dogmatismo falso en un proceso espiritual que no hay genuinos? bueno son resultados falsos si yo puedo tener una comprensión real en mi proceso espiritual a través de la ciencia la transformación real de mi corazón es el mejor ejemplo y el mejor resultado que puedo tener entonces cuando nosotros nos acercamos a un proceso espiritual con estos enfoques es importante no ser engañados porque hay Trump decía hay engañadores y hay gente que se debe engañar entonces si nosotros decimos bueno yo estoy en el momento de mi vida y quiero transformar mi vida quiero acudir a una fuerza superior sea Dios o sea quien fuese y quiero acudir a una transformación de mi vida porque la vida que nos está llevando ya no vamos o tal vez no sé lo que fuese para ayudar a una otra persona es muy importante entender el enfoque que nosotros tenemos nosotros que aquí en Occidente particularmente en Latinoamérica tenemos mucha tradición a través de la conquista y de la manera cristiana de entender de la culpa de un enfoque religioso de casi todas las ciencias y las filosofías cuando uno se acerca a la ciencia de Kirchner de un enfoque religioso es posible que piense que la salvación está garantizada si uno sigue las condiciones ¿no? si uno obedece de pronto entonces ya tiene todo garantizado y la única garantía real en un proceso científico es que uno va a recibir la ayuda que necesita para el camino por eso es muy importante la compañía entre los devotos si las personas de las que uno se puede rodear para poder entre todos generar esa voluntad ayudarnos entre nosotros a poder entender mejor a Cristo el enfoque religioso propone que hay una única elección ¿no? si te unís a esta religión estás a salvo pase lo que pase y si no bueno te irás del infierno ¿no? es como que yo me acuerdo que a mi madre cristiana le preguntaba bueno ¿pero qué pasa con no sé tal nene que no sé qué se cumplió de hambre y no fue a la iglesia y no conoce a Jesús y se va al infierno y me dice loco pero pará es un montón ¿cómo que se va al infierno? y si no no aceptó a Jesucristo en su corazón y yo che pero si Dios plantea esas cosas en esta realidad yo no sé si me cae tan bien ese Dios es un Dios que condena al infierno a la gente porque no me gusta mucho ese Dios es copa no sé me está pero lo que garantiza de pronto que uno pueda transformar su realidad es la necesidad que yo tengo de introspección el entender que yo tomo acciones todos los días ¿sí? yo por ejemplo elegí hoy por ejemplo levantarme a la mañana y meditar en Krishna a través del mismo sábio nosotros tenemos un rosario donde contamos en los nombres de Krishna cantamos los rosario tiene 108 cuentas vamos cantando en Mahamud Traskarit y vamos rezando en cada uno esto ayuda a que uno pueda acercarse más a Krishna hoy yo tomé esa decisión me levanté la mañana y lo hice yo mañana me tengo que levantar y tomar la misma decisión y el día que sigue y así no es que porque yo lo hice una vez entonces ya está como que la decisión es algo continuo la responsabilidad madurar como una persona espiritual un practicante espiritual tiene que ver que yo tomo esa misma decisión todos los días un enfoque religioso propone que el deseo de absorber la responsabilidad por parte del miembro religioso solo tiene que hacer como que no me interesa entender nada solamente decime que hago así me voy al cielo básicamente no aguanto más este mundo ¿qué tengo que hacer? ¿a quién le tengo que pegar para irme con Krishna? y no no hay como una responsabilidad que uno le pueda delegar al otro en su propia tarea del ser salvado la responsabilidad es propia no se lo puedo dejar a la persona ni culpar a nadie del fracaso propio o el éxito propio de mi proceso si la elección es completamente libre en una relación espiritual el maestro espiritual de pronto o el cura o el pastor o el ayatola o el himano o quien sea de pronto pueda afirmar que toma toda la responsabilidad si vos lo seguís sin cuestionar bueno vos seguite y yo me hago pardo y está todo bien y en realidad no es así pero cuando plantea eso y yo no plantea eso uno tiene que comprender la ciencia espiritual correctamente y seguir lo mejor que uno pueda y de esa manera estamos listos para poder responder cualquier tipo de duda o pregunta ¿se entiende? uno ahora que vamos a un punto más adelante la responsabilidad real del avance del proceso espiritual Krishna la deposita en nosotros Dios nos dice ustedes yo te voy a dar todo mi ayuda todo el conocimiento todas las remisiones todo lo que vos quieras te voy a ayudar te voy a todo lo que vos quieras ahora la responsabilidad de levantarte a la mañana y de la laboral es que nadie va a ir a trabajar por vos o sea vos tenés que hacer el trabajo lo tiene que hacer cada uno de manera personal entonces si nosotros tenemos este tipo de actitudes frente a por ejemplo a los preceptos religiosos que pueden demandar algunas instituciones puede ser que encontremos un enfoque fanático no por seguir las reglas solamente por seguirlas podemos y déjame eludimos las instituciones incómodas yo por ejemplo me acuerdo cuando yo me había vuelto de este cariño siempre cristiano y había leído un verso de la Biblia que hablaba sobre comer carne y yo voy a mis amiguitos de la escuela militar y digo che pero la Biblia dice que está bueno con la carne eh si que se yo y mirá como se hacían los distraídos ah pero cuando había que hacer otra cosa que el riesgo ah no se hacían los distraídos entonces como que cada uno elegía la parte que lo venía y eso no es tan científico la ciencia espiritual es la comprensión del significado de estas reglas de estas regulaciones que nos ayudan a cada uno de un historial lo racional cuáles son los principios y los valores que hay detrás nosotros no somos vegetarianos o veganos en el caso porque la religión nos dice la religión no me lo permite no a mi la religión no me permite ni me despermite nada sino que yo lo hago porque trato de seguir valores que van a abordar mi vida espiritual en este caso las personas que son vegetales siguiendo el principio moral del ahimsa la no violencia entonces de la manera en la que yo desarrollo mi vida que ahora mismo no es una dieta o no es una moda ni mucho menos sino que es seguir un principio espiritual de no crear violencia a los demás hacia las personas santas como nuestros maestros espirituales o personas que son responsables de nuestro bienestar espiritual el enfoque religioso lo ven como así como blanco enero se adora de manera ciega como que es una persona pura impecable impechable si hay algo que tiene mal es como que no no le interesa no existe esa manifestación no son humanas de pronto entonces se crean las maestras y se rechazan premisas de como un devoto puro en realidad es un asilo es una persona ya completamente liberada pero justamente el valor de una persona santa una persona que es referente de una práctica espiritual lo que lo hace grande es que puede superar su adversidad y que sufre y padece las mismas cosas que padecemos todos nosotros Chilapropa padecía la vejez de su propio cuerpo él tenía mucha dificultad con una persona muy puro no es que porque él era un devoto puro no le dolía la cabeza cuando lo llenaban con problemas él le dolía igual que cualquier otra persona pero él tenía una fe inquebrantable en Krishna en el Santo Número y las podía superar y esto es también bastante igual ejemplo pero bueno ante la ciencia la religión medio porque se suele pelear un poco la ciencia es un único sentido pero el sentido que le dan las personas religiosas es que la persona que es dogmática establece su arquetipo de mundo en base a cosas que medio que prenden tu niño como que bueno Adán y Eva perdón que de ahí los tenemos pero es lo que sé no nos formaban pero si supieran de otra de otra me lo hicieron aquí pero bueno Adán y Eva arrancaron el mundo bueno y después dice bueno y Adán y Eva se separaron y después no miento Adán y Eva tuvieron a Caín y Ode y Caín no sé Abel huyó y Caín tuvo se formó familia con otra mujer pero pará no era que había arrancado con Adán y Eva ¿de dónde salía? ¿qué pasó? ¿qué capítulo me perdí? como que hay muchos guaches y esos guaches también se trasladan después a cómo esa persona proyecta su avance espiritual como que bueno me tengo que medio las cosas que me gustan las tomo las que no me gustan no las tomo y no hay que tener miedo de encarar contradicciones no hay que tener miedo de si hay algo que no me cierra no preguntar ¿no? como bueno tienes que abordar cualquier de sus resultados cualquier cosa que pueda desafiar de alguna manera nuestra manera de pensar hay que abordarla ¿por qué eso es ciencia? es conocimiento y no porque una persona tenga un conocimiento mayor al mío sin duda yo estoy equivocado ¿se entiende? es muy muy importante entender para más o menos ir cerrando el enfoque religioso tiene algo como muy importante las cuestiones las formalidades ¿por qué? porque es algo externo ¿si? es algo que solamente se muestra de la cuerda para afuera entonces la iniciación formal o el aceptar y pertenecer en determinado momento espiritual es lo que nos da esas garantías sociales ¿no? como que esa es la parte importante ahora si esa persona tiene un desarrollo espiritual más profundo ¿no? si de pronto es más feliz y cambioso con eso en realidad le es tan importante pero para la ciencia espiritual es importante la fe que uno puede desarrollar en el maestro espiritual en la relación que tiene con él con sus instrucciones ¿si? en la propia práctica y de allá después lo que es la pertenencia no es algo que sea tan importante ¿si? es importante tener asociación con los devotos poder tener amigos espirituales que nos puedan ayudar a llevar adelante nuestra vida espiritual pero no por eso uno tiene que comprar con todo ¿si? yo hay devotos con los que me llevo muy bien y devotos con los que no me llevo también y eso no significa que yo tenga que ser amigo también cada uno entablece sus relaciones intrapersonales como desea en pos de una vida espiritualizada y un pertenezo humano entonces Arjuna en este libro hermoso que es el Bhagavad Gita en esta parte como un poquito más al principio le dice cuando Krishna le explica todo el presente espiritual le dice para que estoy confundida en cuanto a mi deber porque es un amigo que va a costura a causa de una mexicana fraqueza dice en esta condición te pido que me digas claramente ¿qué es lo mejor para mí? ahora yo soy tu discípulo y un álbum entrega a ti por favor me instruye es como que Arjuna fue con una idea Krishna le dijo no esto no te di y le dijo ¿cómo? que no bueno entonces decime que es lo que tengo que hacer y después Krishna lo da vuelta le regla y le dice yo te expliqué un conocimiento aún más confidencial delibera de la cierta de esto y luego haz lo que tú desees no le dice hace lo que te vas a ir al infierno le dice no, no hace lo que vos desees o sea yo te dije ya ¿cómo es que vos puedas ser libre de estas problemáticas materiales? ¿cómo podés ser una persona sábio? ¿cómo podés cambiar de corazón? y él le dice haz lo que vos si no lo podés hacer está todo bien yo voy a estar acá te voy a estar apoyando desde acá te voy a decir que está todo bien pero es tu deseo de hecho más adelante ahora me acuerdo Krishna dice cuando termina de regalarlo ahorita dice esta es mi opinión bueno tomalo dejalo ¿no? en ningún momento Krishna se pone en una posición así como determinantista en el cual si no te gusta es como Krishna siempre con amor es que dice haz lo que tú desees esta es mi opinión como resuperado Krishna entonces frente a toda esta esta que usted dice bueno entiendo que Prabhupada quería que nuestra práctica que se ha llamado yoga nos dé a nosotros una solución a nuestro problema entonces fue la solución que Prabhupada planteaba para que nuestro proceso espiritual sea correcto sea sano bueno él planteaba lo siguiente en una carta a Damodar le dice él le dio los objetivos del instituto el instituto de actividad es un instituto que es un doy se hace muy bien estoy satisfecho de que comprendan adecuadamente la filosofía también es sugerido para la consideración del TBC que es quien administra la organización del doy dice que hay que usar un sistema de exámenes para que los devotos tomen por eso sugiero estos siguientes exámenes Bhakti Yastri Bhakti Maybaba Bhakti Vyantab Bhakti Sergaon dice estos títulos pueden corresponder al ingreso del título de grado maestría doctorado podoctorado y así sucesivamente entonces nosotros aquí tenemos nuestra propia academia de Bajshama que hoy la profe no estaba pero bueno estaba ahí en la foto que es la llamada de Bidasi también es profesora de geografía nos tocó dar clases en la escuela en un momento y el tejado que Braupa planteaba para nosotros es poder educarnos en esta ciencia espiritual que nosotros entendamos el proceso espiritual como una ciencia no un dogma ¿si? pero ¿por qué? porque es algo que se le atojaba a Braupa y porque no primero porque Krishna le plantea a siempre lo haga venir él dice yo soy la ciencia más grande que hay y si me querés te querés acercar a mí me tenés que entender Braupa decía en su momento final ella decía trata de entender a Krishna yo no puedo amar a quien no entienda a quien no se entiende uno para poder una de las cosas que nosotros hablamos siempre con mi esposa que la base de un buen matrimonio es entenderse o sea cualquier persona que tenga una relación de muchos años sabe que hay que entenderse es como bueno tal vez no comparto pero bueno te entiendo también te banco querés comprar esa remera comprar que la como uno se tiene que entender algo y en base al entendimiento científico de eso es que uno puede amar puede realmente hacer una una relación sin cumplir yo voy a dejar por acá voy a dejar un poco de espacio para preguntas que estén relacionadas con la presentación perdón si me expuse demasiado tiempo pero bueno es algo que para mí era muy importante plantear acerca de la ciencia de impactión muchísimas gracias por estar ahí gracias a la primera vez que quieran vamos a consultar ¿cómo es tu nombre? perdón Luis mucho gusto Luis bienvenida Marta ¿cómo? Marta Marta bienvenida Marta ¿algo de lo que se comentó de pasar en las clases que le resonó alguna manera que le gustó tener una pregunta que le resulta? yo puntualmente comprendí todo lo que se planteó pero bueno falta un montón de información como para uno explorar un montón de cosas que desconozco así que no tengo preguntas puntuales muchas gracias muchísimas gracias de verdad por venir por visitar ¿usted Luis te la solía o no? no, no pregunta no si me gustaría adentrarme más en esto yo hace lo haré 17 años de su montón había ido a 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 me había gustado todo el energético todo el ambiente yo de repente siempre fui muy de buscar la religión hace muy bien hace un plato me sentí muy identificado porque cuando el tío me llevaba siempre haciendo preguntas y estaba preguntándome que va la manera total que lo lees y estaba hablando de mi vida y el diablo y el diablo todo se era la madura de la cosa y a mí siempre lo espiritual me interesó un montón y sobre todo en esta etapa de mi vida yo sé que más o menos que seamos más jóvenes nos gustamos mucho del energético y nada yo en ese momento se me había dicho a ella y hoy está más en el gran energético que yo y le había comentado que ya no sabía de un paso de un poquito por el tiempo porque me había hecho muy bien me sacó de un momento muy cuando la persona me enviando mi vida en ese momento y nada y a través de lo que se quisiera venir me apoyó en la vida y vimos con mi hija de la gente con el de gran no pudimos pasar por esto la semana pasada y ya nos estamos haciendo el video y nada también es que estaba entrando más sobre todo en la banderita me gustaría leerlo es algo que me dio de aquella época haciendo un resultado de algo pero nada bueno muchísimas gracias bueno para tu beneficio cualquier copia que quieras conseguir del cuadro va a gritar la ponemos ahí creo que Fabián si está ahí Fabi le mandamos hermano hagamos bueno ahí tiene lo que querés adquirir así que es un barajer por compartir con la experiencia además que tengan una consulta pregunta y la misma por primera vez bueno vení porque la me quito yo quería un que va a comentar todavía relacionado con la cosa ¿verdad? en el momento que decías comentabas que la situación llega de la filosofía cristiana sobre el todo y Rafa dice en el libro también que en cuanto a la situación vallana sí se debe aceptar y se debe aceptar también para el beneficio aceptar la filosofía en su competitur digamos que no por ahí aceptar algo pero algún detalle de serio por ejemplo no sé no sé cualquier cosa no sé me gusta hacerlo britanniano pero bueno o algo así algo que no quiere en cuanto a eso hay otra cosa que es muy buena pero pues mirá para construir otra cosa es verdad que no debe aceptar a la vez como son muy integral pero recordemos que esto es un proceso también ¿si? entonces los procesos son graduales entonces uno no es que cuando dice ah bueno yo te voy a aceptar todo entonces todo lo que me tiren a la cabeza está todo bien sino que cada uno va aceptando lo que puede la idea de las posibilidades hay chocos como personas que vienen acá hace 10 años 15, 20 Kanta Javi Krishna y no son de que lo que está y está todo bien cada uno hace lo que puede hay personas que tal vez continúan o no pueden cumplir determinadas inauguraciones y uno no es quien para decirle nada a esas personas porque cada uno hace lo que puede con lo que tiene y cada proceso espiritual es personal cuando nosotros hablamos de como lo puse tal vez tiene más que ver cuando uno quiere tomar ese proceso espiritual de la manera que fue pensada de la manera científica y realmente rendirse no voy a decir un poco full Christian claro no va por el bueno es como que no esto es lo que yo quiero para mi y tomo esto que fue una que lo hace sabiendo como que me notaba de Raúl muchas gracias muchas gracias por la clase a mi me pareció muy importante que usted vino con el tanto de esto que es una ciencia espiritual y no una religión que acá a veces vienen de votos que dan charlas y hacen hincapié como que es una religión entonces me parece como interesante el contraste que usted hace y bueno los argumentos que da y eso muchas gracias si no se está pensando un poco lo que dijo usted un respecto a a para aprender eso en un contexto donde dice que al principio el estudiante al maestro espiritual es deportivo y que es necesario ese proceso es adaptado pero es por un tiempo cuando ya si alguien te dice mira si haces esto pasa tal cosa si haces esto pasa tal otra cuando ya comprobaste 50 veces que todo lo que dice es así después hay una confianza entonces bueno necesitas estar investigando de una manera como se dice exhaustiva todo lo que te está diciendo porque vos ya tenés una confianza en esa persona que es una persona experimentada profesional en lo que te está diciendo y ya hay como una fe en lo que te dice entonces no es una lesión ciega eso es una lesión con plena fe una fe basada en una experiencia que es lo que vos planteaste en los ítems de cómo se tenía que comprobar esto la persona ya pasó pero el proceso ya lo experimentó varias veces ya comprobó que funciona de determinada manera entonces ya no necesita pasar nuevamente por todo eso cuando la inteligencia no se tal es parecida en el sentido que uno cuando empieza a manejar quizás está en un reato que es otro que es otro pero después ya como algo que va el piloto automático y no tengo que hacer todo ese proceso racional y esa figura o sea que se reconcilian a dos cosas que no es que no hay fe no hay religión no hay Dios somos una ciencia con un carácter espiritual con cierto contenido de religión porque hay Dios y los judicistas pero no somos adherentes ciegos no somos practicantes que tenemos una fe basada en un proceso que no podemos verificar a eso se refería como el tema del que es un universal cualquier persona o cualquier cubana o cualquier parte de la neta no importa si mujer o hombre que le gusta comer que no le gusta comer que la tenga que nacionalidad que nacimiento tenga y que gente practica esto y los resultados son mismos para todos eso me permite hacer una una pequeña como poder contener un poco lo que decías con respecto a que uno cuando lleva adelante un proceso de conciencia de Krishna muchas veces como que uno necesita es como decías vos primero investigar ver que está perfecto pero después hay como verdades que ya son como autoividentes que bueno el agua hierba a 100 grados ya está yo me levanto a la mañana y puedo cantar mi ronda de Hare Krishna que puedo cantar mi yampa y medito y el resto del día me lo he bien como que ya está o sea es así yo puedo decir no, bueno pero más o menos no sé si tan así capaz estoy medio autogestivo no o sea este proceso me está haciendo como que eso es un autoividente y eso es lo que voy a decir pero bueno lo que nos diferencia tanto de una filosofía tal vez materialista a una religión establecida programática porque bueno acá también perdón si me decís no me voy a decir realmente pero de filosofía la mayoría de los pensadores de pronto o los grandes pensadores de la filosofía eran practicantes de esa dicha vamos a tomar no más o menos pero tomamos el ejemplo de León Tolstoy a alguien lo conoce León Tolstoy que escribió La Edad de la Paz bueno si ya ya voy a hablar de la otra vez lo escribí yo me despotan eso León Tolstoy a quien le lo conocen era una persona que bueno escribió La Edad de la Paz escribió una de las novelas muy importantes y él tenía una posición política era geopolítica era marquista era cristiana también y él como que bueno hacía sus planteos ¿no? pero él lo que viene no tenía nada que ver con la religión organizada sin embargo los seguidores de todo esto organizaron un movimiento que lo estudian y empezaron a hacer como cosas que ya no entendía nada como que lo que yo quería que pasara que pasó igual igual cosas entonces ¿qué pasa? nosotros somos o sea podríamos decir que somos pensadores somos filósofos de pronto porque adoptamos la filosofía de Gabriel de la práctica pero que es eso es una práctica es una filosofía que se practica no es algo que yo me siento a filosofar con un amigo y uy que lindo esto bueno no es una filosofía que se practica y que transforma nuestra realidad y la calidad de nuestras familias y de nuestros seres queridos así bueno ahora sí voy a dejarlo de acá muchísimas gracias gracias